1 de agosto y yo sigo por aquí, ¿por qué? porque me queda una semana para empezar las vacaciones y no hay mejor manera de aprovechar esta semana que grabando cositas hoy vengo a enseñaros 5 vestidos, sí porque ya sabéis, me conocéis que yo soy doña vestidos de Ríoas, Ríoas, bueno lleva H, yo lo pronuncio Ríoas pero no sé si será Rijoas Ríoas, es una tienda online de la que ya me habéis visto un montón de cosas por aquí porque siempre os lo digo y en esto soy muy sincera, es ropa de mucha mucha calidad vestidos, diseños un poco distintos, para mí son como un poco más vintage por decirlo así no sé, distintos, me habéis visto muchos durante mi viaje a Portugal y la verdad que llevo poniéndomelos todo el verano y tengo 5 nuevos, algunos ya los habéis visto por Instagram pero os los quería enseñar también en un vídeo y lo de siempre, os dejo un código de descuento por si os apetece picar, os dejo los enlaces a todos los vestidos y no me enrollo más y empezamos. El primero que os enseño es este, que siendo sincera porque tengo que serlo, es el que peor me queda porque no me queda nada bien, la parte de arriba me gusta porque sí que me gusta, tiene nido de abeja por aquí detrás, bueno una cosa os voy a decir, si veis por aquí que tengo media espalda negra, literalmente negra, es porque me quemé en Portugal, estuvimos hora y media en la playa, no más, os lo juro hora y media, me eché crema pero se conoce que no me la eché bien, pero bueno, que no pasa nada. Como os decía, este es muy mono porque la parte de arriba me gusta mucho, luego tiene por aquí como muchos detalles de las cenefitas estas y demás, pero ya veis, lo podéis ver que en la cadera me marca. Entonces esto yo no sé si mi madre me lo podrá arreglar de alguna forma, bueno porque además es que de perfil, veis no, esto no tendría que quedar así, no sé si mi madre me lo podrá arreglar de alguna forma o hacerme falda, bueno falda tendría que ser desde aquí o acortarme el vestido para que me quede a una altura así, que entonces sí que me encantaría o como lo pueda hacer, pero el vestido en sí es precioso, la calidad buenísima, se ata por aquí, nido de abeja por detrás, os dejo las tallas, creo que este era la EMI también por eso lo de la cadera porque normalmente en Río Ars cojo la L, pero bueno el vestido en sí es una monería, además en estos tonos no sé, me gusta mucho, lo digo siempre pero en este tipo de páginas es muy importante que os midáis, que os midáis el pecho, que os midáis la cintura y que os midáis la cadera. No para todo tipo de prendas va a ser necesario las tres medidas, pero sí que es una orientación muy buena de cara a escoger vuestra talla más adecuada, en función de cómo queréis llevar la ropa. Así que bueno, conmigo este ha sido un fallo porque yo he cogido una M pero tendría que ser una L y además incluso de pecho me quedaría un poco mejor, menos tirante, pero el vestido en sí es una monada. No es novedad que yo os diga que soy una enamorada de los lunares, pero en este caso el vestido que os enseño es un estampado de lunares distinto, como veis es muy rollo, yo lo veo como las batas que llevaba mi abuela, pero mucho más chulas, o sea en plan vestido más vintage, como más... no sé cómo explicaros, no sé cómo explicaros, pero a mí me da esa sensación ya como un poco con su rollito vintage. La manga en este caso es una pasada porque tiene un poco de abombado por aquí y luego sueltito. Este tiene un cinturón, pero que es un cinturón de cuerda que viene aquí atada, este veis es la L, me podría haber cogido la M, pero en este caso estoy mucho más cómoda con la L pues también por el tema de la cadera. Yo me lo atalante, os lo podéis atar atrás, pero es precioso, es abotonado hasta abajo y de verdad es una calidad de tela increíble. Este además no se arrugaba apenas, llegó, bueno todos los vestidos de Rior llegan en su fundita de plástico, súper bien doblados, con papel de seda y demás, y este me parece súper original por eso, porque le da un toque, no sé, distinto. Tiene sus pinzas por aquí, los botones forrados... Si os gusta este estilo, yo os lo recomiendo un montón en esta página porque os enseñaré más como de pin-up, quería decir vintage, pero también como un poco de pin-up, así un poco rollo, eso, antiguo, no sé, no sé, no sé, no sé, me estoy liando, pero es que este vestido me encanta. Otro vestido precioso con rollo pin-up también increíble, es este que me veis, camisero, ¿vale? Con cuellitos muy estrechos, la manga bullonada, no tiene botones ni nada, y luego todos los botones, bueno, ahí se me abre si os lo enseño muy de cerca, todos los botones son forrados y son tipo los de los vestidos de novia, esos botoncitos chiquitines que son un infierno de abrochar, por lo tanto, yo os recomiendo, bueno, os lo enseño entero, así con su huelito, divino, este es una talla L, pero sí que podría ser una M, perfectamente, pero os recomiendo, este es súper recomendable, porque de verdad es divino, fresquito, mirad el color, no son lunares, son corazones, entonces me parece ya lo más, como yo siempre me pongo con playeros, y os iba a decir, ah, que os recomiendo que si os pedís este, que os incito que os lo pidáis porque es la leche de bonito, abrochad los botones una vez, dejad solo lo de arriba sin desabrochar para poneros el vestido por arriba, porque el primer día que lo estrené fue en Portugal, me vi, me desee, estuve ahí, no sé, a lo mejor 10 minutos abrochando botones porque con las uñas largas no era capaz a encajar el botón, quedan monísimos, porque quedan ahí forradinos súper pequeños, monísimos, y sí, pero me costó vida y milagros, se dice vida y milagros, bueno, me costó la vida, ay, me encanta, me encanta, como os explico yo esta maravilla de vestido que lo tiene todo, lo primero que estáis viendo es que lo llevo con sujetador, vale, pero lo llevo con un Wonderbra sin tirantes, Wonderbra no significa relleno, es uno de los sin tirantes para pecho grande, que sujeta súper bien, porque como veis tengo el pecho bien en su sitio, mirad los tirantes de perlitas, mirad la textura del vestido que es todo así, y no os fijéis en mi panza que acabo de comer, y además esto se está oscureciendo, mirad por favor, qué maravilla de vestido, qué maravilla de vestido, que no sé cuándo me lo voy a poner, bueno, yo creo que esto me lo voy a llevar a fuerte aventura y para una noche cenar, me gusta mucho, o sea, es, me siento un poco biose con este vestido, me siento un poco biose, este es la talla L y perfecta, de pecho y de todo, y lo que os digo, ya aprovecho para recomendaros mi sujetador, como os decía, es un Wonderbra para pecho grande y me lo he comprado en Amazon, si encuentro el link, os lo dejo también en la cajita de información, porque es un descubrimiento, de verdad, no fue caro y maravilloso, pero vamos, lo más maravilloso de todo es el vestido, y como os explico también, esta maravilla de vestido, que también me lo habréis visto en Instagram, porque me lo puse en Portugal, lo están en Portugal, es precioso, o sea, fijaos en los detalles de las onditas de aquí del escote, esto que imita corchetes, que no son corchetes, porque el vestido en sí se habrá hecho con una cremallera aquí atrás, pero es que, el largo, obviad mis bravas transparentes, el largo es el perfecto, el fit, el cómo sienta, perfecto, está ya L, vale, los tirantes, perfectos, yo ahora los llevo con el Wonderbra, que os digo, sin tirantes, pero pues poner con un sujetador, con un tirante, sin color carno así, y perfecto, porque está en la altura, en la altura perfecta, me alucina, no sé si os dais cuenta, si, si, si se os viene a la cabeza, una imagen de Jennifer López, ahora durante su luna de miel con Ben Affleck, que eso es otra historia, o sea, yo creo en el amor, me creo en el amor, porque mirad, se han reencontrado después de 20 años, pero bueno, no es el tema, si recordáis que va con un vestido así como con volantitos, o sea, de los corchetes, y honditas como puntillitas por el escote y en los tirantes, pues este es hiperparecido, no es la misma marca, obviamente, pero es hiperparecido, quiero vivir con este vestido puesto, y un dato muy importante, me manché, me manché este vestido, todo el escote, me lo manché en Costa Nova comiendo como una especie de caldereta de marisco, pero me lo manché a un nivel que no os hacéis una idea, nos veníamos a Madrid dos, tres días después, ¿vale?, que yo no lo podía lavar inmediatamente, llegué a Madrid, le eché un poco de quitagrasas, sin frotar y sin nada, le eché quitagrasas, al día siguiente lo puse a lavar, y nuevo, eso significa que la tela es de calidad, así que esto también a tener en cuenta, porque, bueno, cuando nos compramos cositas también queremos que nos duren y que si se manchan tengan el arreglo, así que nada, este enamorado me tiene, y ya me despido con este vídeo, bueno, no me despido con este vídeo, me despido de este vídeo, va a haber otro, no sé cómo os voy a publicar si este primero o el otro después, el de decoración de cositas que hemos comprado para la casa, que estamos haciendo cambios y hemos comprado un montón de cosas, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, si conocéis la web de Rioja, si ya habéis picado, o si no la conocéis, os dejo un código de descuento para que lo aprovechéis si os apetece, con lo que yo os enseño, con un millón de cosas más que tienen, también de cara al otoño, yo os aviso porque tienen cosas monísimas, y poco más, si no me conocéis en redes sociales, en Instagram soy clauseta, claudio en bajo zeta, vete y sígueme por allí, que mola, que Instagram mola mucho, en TikTok también soy clauseta, que más os digo, espero que estéis pasando un buen verano, si ya tenéis vacaciones, si ya habéis tenido las vacaciones, no os preocupéis, que dentro de nada seguro que llega un puente, si no las habéis tenido, como es mi caso, enseguida nos llegan y nos toca descansar, y nada más, os mando un beso enorme, os pido que os cuidéis y nos vemos muy pronto, mua!